Hola y bienvenidos a un serbeto, estamos aquí en Wolfenstein episodio, creo que es el 12 y vamos a terminar, vamos a terminar esta aventura Estamos en sigilo de aún, ¿no? Bueno, pero poquito Ay, pues no, no estamos en sigilo de aún Dale, Dani, a coño Toma, hacha No hay sigilo, que valga, estamos asaltando nazis Hay tres centros de control Odin diferentes en el Ausmercer Dos de ellos controlan el sistema automático de defensa El centro de control Hugin para las defensas de Babor Y el centro de control Munin para las de Stribor Por último, está el centro de control principal Odin para la propia embarcación Hay un terminal oculto en el suelo en el centro de la sala Abrirá la puerta que lleva hasta el centro de control Hugin Desde vuestra posición es difícil acceder a las otras partes de la nave Ania busca los planos de la nave en el terminal para ver si hay forma de llegar a ellas Oh, qué guay El terminal este Encuentra el centro de control Hugin y apaga el sistema de defensa de Babor Ah, de Babor Están teniendo de Babor Digo, de Babor Me han visto Uh, me muero Vale, no exigir lo que valga Aquí hay que pegar primero Voy a tener el tres Dos treses Y el cinco Voy a tener el tres Hola, tú No aguanto nada, ¿eh? No aguanto, en plan, no aguanto Oh, para mí ¿Es el láser? Sí No, no quiero este Está cerrado ¿Será un super secreto? Ah, vale, nada No sé ¿Por aquí? No, esto da la vuelta Por allí No, también da la vuelta Ah, por allí Ah, pero esto está cerrado, claro Esto sí tiene que poder abrir, ¿verdad? A ver Ay, si no tengo mapa Me han abierto aquí Entiendo que por aquí Pero aquí no hay nada Llegas hasta aquí Esto, aquí no hay nada O sea, está esto Pero ¿Estoy yo loco? ¿O no me estoy pispando? Aquí arriba no hay nada Tampoco ¿O no? ¿Se ha bugueado? No, sí Ya está claro Algo tiene que haber Estoy loco yo, ¿eh? O sea, no No lo veo Que se ha bugueado De verdad No puede estar tan escondida Esta mierda, ¿no? Quiero decir Yo qué sé, tío Si era un pasillo Si es que tampoco había ¿Qué os habrán entrado de aquí? A ver Pues ya está Voy a cargar No entiendo Bueno, vale, va Lo que tú digas Vale Lo que tú than Issa Otra vez estamos en las mismas Bueno, en todos y aquí no hay nada Nada No me entero, ¿eh? Yo como ese pavo es ¿En serio? No puede ser Es que, como, o sea Tío, hay un O sea, hay una maldita palanca ¿No debería ser capaz de pulsarla? Estoy loco yo, ¿eh? O sea, no, no entiendo Y arriba tampoco hay nada Tío, ¿qué cojones pasa? ¿Dónde está la puta puerta? Voy a tener que mirar una guía Para esto Es que no hay nada ¿Qué puerta tengo que atravesar? Pero si es que la que se acaba de abrir, ¿no? ¿No hay más? Esto es para pillar mierda Oye, yo estoy empezando a volverme loco O sea No entiendo Loco Oye Pausa Bueno Bueno, yo flipo, ¿eh? Con la Con la Con la solución Telita Me mola porque El tío del vídeo También se pasa un buen rato O sea, un buen rato Dándole vueltas Sin saber cómo es Pero madre mía, tú Bien escondido que está Ahora ya está Está un buen rato, ¿eh? También Está O sea, se da un par de vueltas Y prueba lo mismo que yo Tirar láseres a los A los sitios Se hace los mismos intentos Pasa que lo ha visto yo, ¿no? Venga, sigilito Un poquito Como nos subimos Si no hubiésemos matado ya A media tripulación Aquí había un pavo, ¿verdad? Luego Luego esas cosas Tendré que pulsarlas O algo Porque me estoy encontrando bastantes Qué guapo El juego está bonito Eso seguro No me jodas Otra vez ¿Y ahora dónde? ¿Ah? Pero ¿y qué haces Si no tienes esto? Estaba llamando al perro Hay un grande ¿Qué dices? Pero si Le he pegado Un rayo cargado De la leche Se ralentiza un poquito El tiempo Cuando me van a ver Eso está muy bien Me mola Me mola ese rollo Por lo que veo Entonces Si vas a los brutos Sí que te suele faltar munición Bueno Al menos de las rellenas Un poco Eso digo Esto no No lo puedes hacer siempre Uy Uy Ah Vale Lo deis También se podía Esta arma La uso poquísimo La La seis No está Y no está mal O sea Uy Hola Joder hermano Yo que sé Tampoco sabía Que querías que te dijera Veamos Valhalla Es muy adolescente Poner esta contraseña En todos Te parece algo Que dirías Que daría Hitler Bien hecho William Sistemas de defensa De vavor Desactivados Deberías volver Aquí a toda prisa He encontrado La forma De alcanzar Los otros objetivos Bien hecho ¿Qué dices? Voy a guardar Aunque creo que se habrá hecho algún guardado Justo ahora Aquí no estuvimos ya Si verdad Yendo en dirección contraria Cuando Al principio del juego Cuando se me daba mal el sigilo Y le echaba la culpa En plan No, le echaba la culpa al juego En plan Ay, es que el sigilo Es súper malo Creo que me han oído Está arriba Que no hay ruido Que valga Le ech Sí, aquí hemos estado No dan la alarma Si no me ven, ¿verdad? Bueno, pero me van a oír Puedo matar a este ¡Uy, hola! Bueno, ahí está Complicado Uy, ¿qué pasa? ¡Oye, va! ¡Tengo granada! ¡Hola! Lo puedo montar en la torreta Esta de Gengi No la quería desmontar, pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A mí? Bien hecho Vaya que voy No da miedo esto, mira Te quiero, William Pero bueno ¡No! ¡Está encima de ti! No vale ¿Ah? Hostia ¿Cómo haces para hablarme De dos sitios a la vez? ¡Ay! No me acostumbro A que se aralentéis el tiempo Cuando alguien me va a ver O sea, está muy bien A tu casa A tu casa Como mala nave, ¿eh? Está súper chula El diseño de este juego me flipa La ambientación y tal Que es Nace tecnología Pero se nota De alguna manera Se nota un poco vieja Sí, pistolas ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí no hay nada Ahora ya no hay de estos Elite Hans cobra vida En nuestros libros de aventura La primera novela de la serie El modesto autor Molesto En el estudio En su edad Tico en Seattle Elite Hans es la encarnación De todo lo que es bueno Y justo dentro de la raza Y quiero mostrar Esa idea A Blaskovic en algún momento Decían algo O sea, porque A Blaskovic es Ario O sea General Dirk Angel Para Capitán Decker Mañana estaré en el show De Jimmy Carver Todo segundo el mando Ustedes se encargarán De las Mercer Durante mi ausencia Cuando regrese Espero que todo esté en orden Me ha informado Incidente en Venus Algunos terroristas Consiguen filtrarse En las audiciones Del Führer Por suerte Este ha sobrevivido Al ataque Especho que estamos viendo Últimos coletados De los terroristas Pero espero que Su día de las Mercer Estén en Sería máxima ¿No podrías haber encontrado Al Führer? O sea, estaba allí, ¿no? Estaba también Él en 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 Venus Lo cual no es un ambiente Muy Seguro para un circo Lo escribí de verdad, ¿no? Sí Ojalá las teclas correctas Valhalla Espera ¿Con qué arma me han pegado? Despliegue robótico Estoy fuera del centro De control principal De Lodin Hay mucha actividad Ven en cuanto puedas ¿Con qué arma me han tirado? Me han tirado una especie De bola de fuego Con mi caosín Hola Es que a poco que me descuide Me matan Ah, el mapa Y a la hora ¿Puedo usar dos de estas? No Ah, esto era el arma Voy a gastar estas Que total no me gustan William, ahora que el sistema De defensa de Estribor Está desactivado Puedes ir a la sala De despliegue de tropas Y subir a un brazo De despliegue robótico Estoy fuera del centro De control principal De Lodin Hay mucha actividad Ven en cuanto puedas Se le da Me quedo sin ¡Hm! ¿Qué por culo este arma, tío? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Ahora que acabo de desnudar? El Chivalry 2 pasó como sin pena ni gloria, ¿no? Nadie... No consiguieron ni acercarse a lo que supuso el 1 Tiene como mucho sentido, pero... Acabo de pensar, lo digo, el Chivalry 2 existe, ¿verdad? O sea, el juego salió Sin embargo, fíjate que el Back 4 Blood sí que va a salir bien Pero tenía el mapa Es que ¿por dónde he salido? Por ahí, ¿no? Pero aquí nada No creo que sea abajo Coño Ah Me ha dicho que me suba A una cabina de estas No No me estoy enterando otra vez De por dónde tengo que ir Ay Que me voy a matar ¿Y ahí? No, ¿verdad? Ya, o sea Bueno, habrá que repetir todo esto, ¿verdad? Bueno, ahora estoy atento A ver qué me dice Pero tenía el mapa, tío William Ahora que el sistema de defensa de Estribor está desactivado Puedes ir a la sala de despliegue de tropas Y subir a un brazo de despliegue robótico Estoy fuera del centro de control principal de Lodin Hay mucha actividad Ven en cuanto puedas Un brazo de despliegue robótico Hay mucha actividad Pues de todos estos mueren enseguida En realidad Ah, coño Ahí arriba Nos vamos Ay, 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 ay Será el centro de control principal de Lodin Ya voy, Anya Me le quería dar al diésel Uy No me han visto Sí, que me han visto eso ¿Qué ha pasado? ¡Al grandote! ¡Ay, que están aquí los dos! Que es que hay un grandote de estos súper tochos Ni lo he visto Será el centro de control principal de Lodin Ya voy, Anya Es que ni lo he visto, eh Habrá bajado de... Debe de saber tú dónde No me he visto, no me he visto, eh No, no, no ¿Qué veis aquí, ves? Ahora está el grande Que aquí no hay nadie No sé a quién le estás disparando Mierda, los animas Esto es bueno enseguida, en realidad Me alegra que te estés acercando, William Te la devuelvo Me estoy quedando sin Fíjate tú ¡Hala! Sansa acabó Doom es muchísimo mejor que este juego Eso, claro, eso es evidente En muchos aspectos Que no le quiten lo bailado a este, pero Doom es mejor Este, espera, espera, espera Este arma, ¿qué es? Esta Ah, vale, el láser Esa era distinta No puedo llevarla Tengo que subir la escalera a esta Ah, que sigues por aquí Digo, no sé Digo, no estoy saliendo ni a la zona Ahí viene arriba Mi plan era Asomarme, pegarle un tiro e irme Pero veo que no puedo Instantáneamente, ¿eh? 13-0-0 ¿Qué hora es? Mierda, no tengo el reloj Ay, no tengo el móvil Bueno, me voy a creer que sí Es que hay un grandote allí, tío Joder, está mirando hacia acá Oye Me muero Me han dejado parado Me han dejado parado Es que el grandullón te ve Sí o sí, ¿eh? Está mirando hacia acá Tengo que saber cuándo se mueve hacia allá Alerta máxima, instantáneamente Ay, de verdad Es que no, no, no hay nada que hacer, ¿eh? Mucha gente, mucha gente aquí De hecho, estoy por Estoy por Coger estas Las dos Directamente Y reventar aquel Vamos a otros Ahí era él De gracia Ahí mi munición, tú Mira, fíjate Me voy a poner Estas dos Que nunca las usaba Pues ha llegado el momento Bueno, me acaban de dar un montón de munición de esta También te digo ¿Qué había aquí? Ah, vale, ¿ves? No había algo Comunicado de seguridad Alerta, alerta, alerta Alfa que se ha muerto en Venus La amenaza de terrestres Sin viento Y dan refuerzos Es que lo de Venus Y porque no te dejan matar a Hitler Que si, ¿no? Este es el Megaláser este, guay Sí, ¿verdad? El que pega un trayazo Y genera un portal No se veinte ¡Vacen! 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 ¡Holo, holo, 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 holo! Jolín, es que cuanta peña, ¿eh? Es que mira la vida que he perdido ya ¡Ah! Bueno, pues no los he matado ¿No deberían morir de un golpe con esto? Te da mucho en cargar ¿Cómo? ¡Pero tío! Oye, este arma no funciona, ¿eh? Hay que buscar otra táctica Este arma no funciona O al menos no la siento que funcione Se supone que esto genera un portal Que te lo destruya todo No funciona Pues esta que no explota no hace nada Que pues no entiendo, ¿eh? Bueno, mata un random Los mata antes así, fíjate Pues que desaste, porque la otra vez ese arma era buenísima Y de verdad que es que no vale de nada Pero aquí hay más ¿Qué pasa ahora? A ver si es un super robot o algo así Si no, son como super robots Uy, no, 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 no No, 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 no No me lo puedo creer Ostras, tú Subo esta mierda Pero no vale de nada No vale de nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía Son literalmente inmortales ¿O qué? ¡Hala tú! Me he cargado uno Pero mira lo que me ha costado Nada, se acabó Le he tirado Es que no es un mal plan No es un mal plan Cuando aparezcan los grandes De momento podemos seguir con esto Madre mía Qué manera de perder vida Ya vienen Es que tela, eh La debida que tienen estos Vale, tengo que intentar jugar con esto Si no, no hay manera Es que madre mía No se van a asomar ellos ¿No? No Ah, pues sí Ay, qué manera de gastarla No Ah, que este es el arma que tienen ellos Oye, ¿dónde estáis? Uy, ha entrado Es que no sé dónde están Es que van todo Uy, ay, no te había visto Tengo uno detrás No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que esto es una mierda, tío No funciona Ay, no Es que es verdad, que asco, que esté todo lleno No está Bueno, voy a ganar Demasiada vida he perdido, tío Y es que a los lados no hay nada, eh No te creas Este será el combate final, ya verás Es que ya han venido, ya han llegado Y estoy sin vida, ya No se podrá bajar aquí antes y reventarlos Creo que este es un poco el truqui No sé si reventlos No sé si revent conceive al truqui No sé si me lo he cargado Es que cuando me asomo me hacen daño No 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 sé si la tira quien no era Si la ha muerto, sí ¿No había algo aquí? ¿Un arma o algo? Está ahí O sea, no sé dónde está O sea, no la coge Ay, 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 no Uy, soy tonto Ni todo este arma, tío ¿Dónde está? No la veo, ahí Nooo, se han colado por detrás Es que son infinitos Es que no dejan de venir Los randoms Los randoms no paran Es que ya me dejan destrozado suficiente Estos de aquí No, es que no vale de nada esto No vale de nada No, 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 no No pilles eso Nooo, no, 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 no Es que entre que cambias de arma Tío, entre que coges el láser Ya está, se acabó Prefiero no cogerlo, tío Prefiero no cogerlo No, ahí ponte en medio, gracias Es que me cago en la madre que me parió Uff Vamos, venga ¿Ha muerto? Ha muerto Ha muerto los tres, eh, a los dos Se acabó Que no me disparéis Ya, ya he ganado, ya he ganado Ya puedes apagar, ya puedes apagar He ganado, que no No, 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 no me mates, no me mates Qué cerca ha estado, tú Había un guardado, eh, lo he visto Ya está, he ganado, eh ¿Lo sientes, general? Estás vieja y débil Y hoy es el día de tu final No me volváis a disparar, por favor Lo he pasado muy mal Madre, que me parió tú ¿Esto era el boss final? Parecería, ¿no? Que este era el rollo El enfrentamiento final Antes de O sea, el enfrentamiento final Antes del final de Doom Horrible Qué mal Que de pasarlo mal ¿Es España? No, ¿verdad? Hombre, en un mundo así España se haría En general Al instante O sea que Madre mía Cuánta gente Qué mal hecho está esto Qué mal hecho está Esa ralentización de agua Hay escenas que de verdad es ¿Por qué haces esto, Wolfenstein? Dime que se pone a parir ahora mismo O sea La madre que me parió Tu hijo va a nacer Con metralletas en las manos O sea Con tus hijos Tus hijas Bueno, ya lo sabemos O el Wolfenstein Te voy a jugarlo con Josema Le intentaré convencer Jódete Tenemos tu nave Zorra Mirad Frau Engel con su mierda En la tele ¿Era tu vestido? ¿No era una bolsa de basura? ¿No podemos tirar Una puta bomba nuclear Ahí encima? Ya está Volveremos con más Volveremos con más De la general Engel Y Ticafer Después de esto ¿Puedo quedarme aquí? No puedo ser parte De lo que hay que hacer Está bien, Sig Hiciste tu parte Por favor ¿Listos para empezar una revolución? Ah, no sé A lo mejor se acaba aquí ¿Sabes? De nuevo ¿No podemos tirar Una bomba nuclear A Frau Engel? Ahí No en el cuello Para que no haya Ningún tipo de duda No hay público Son de cartón La vamos a matar Imagino Ante las cámaras ¿No? Para que todo el mundo lo vea Yo he tirado Un hacha desde arriba En plan ¡Pum! Hacha Se acabó Esto tiene que ser De cerca Por ti Caroline ¿Qué dice? No, hombre, no Tira de la hacha Gracias a usted, general Le haré la pregunta Que todos tenemos en mente Háblenos Del momento En que ejecutó A Terror Billy ¿Qué sintió? Debió de ser Muy emotivo ¿Verdad? Bueno, Jim ¿Qué demonios? ¡Estabas muerto! ¡Te separé la cabeza! ¡De los hombros! ¡Yo te maté! No es bloqueado Revolución Termina el juego No sé qué mierda Le estás diciendo Pero no tiene nada de sentido ¡Hola! Oh, Dios Miraos Mirándolos Atiborrandos A Bradworth Frente a vuestros Televisores Nazis Riendos Riendos De las mentiras Que os contaron Riendos Hasta morir Esta noche Acaba Sí Esta noche Acaba Hermanos Y hermanas De los Estados Unidos De América Hoy La gente libre De la resistencia Pedimos Que seas Uno de nosotros Os mienten Os mienten Os amenazan Os torturan Y os matan Este discurso No lo habéis preparado ¿Verdad? Os hacen sumisos Os someten Han Han hecho De lo que pensáis Un crimen Esta noche Reuníos Y hablad Desde el corazón Sois de los nuestros Eso es Y si hoy Os vemos en las calles Con un cuchillo Un ladrillo O luchando Contra las autoridades Con los puños Sois De los nuestros Y si esta noche Miráis vuestras manos Y están manchadas Con la sangre De nuestros opresores Sois De los nuestros Si esta noche Abrazáis a vuestros hijos Y juráis que crecerán Para ser libres Sois de los nuestros ¿Lo olvidasteis? Trajeron su guerra A nuestra orilla Nos golpearon Nos asesinaron Y ejecutaron Pero sabéis Esta noche Comprenderán Que se metieron Con el país Equivocado Hermanos y hermanas De los Estados Unidos De América Cuando estamos unidos Nada Ni nadie Puede arrebatarnos Nuestro país Esta noche Arderán De esta noche Tú Serás de los nuestros Bueno Me ha gustado menos Que el primero No mucho más Creo Pero yo lo decía Lo pensaba el otro día Creo que porque lo he jugado mal Creo que porque lo he jugado Demasiado en sigilo Y tendría que haber hecho más Ir a disparar y tal Pero La sensación de disparo Del Doom Le da tantas vueltas A este juego Tantísimas Que yo que sé ¿Esto se puede pasar o algo? Sí Ah vale Y ahora estaremos aquí Para hacer los supercomandos No lo voy a hacer Voy a instalar el juego Tampoco me No me llama No me llama nada la atención Pero bueno Está divertido Está bien Si consigo convencer a Josema De que Se pide el game Paso otro mes Me daré el siguiente Y si no Pues no Blaskovich Mientras los chicos Están ocupados Pateando culos Y montando la revolución Tú y yo vamos A hacer cabos sueldos Y a eliminar A cualquier uber commander Que quede Ponte con la máquina Enigma Y el mapa de guerra Y haz lo que sabes Yo te apoyaré En comunicaciones Vamos a despejar El camino Para los nuestros En tierra Bueno Está bien Ya me queda poco Por hacer Ya supongo que puedes Hacer el resto De cosas de la nave Y tal Bueno no sé A lo mejor A lo mejor juego Un ratito Esta noche Fuera de cámaras Y voy pillando Uber comandos De estos Debería darme De sobra Para hacerlo todo Bueno no sé 10 A ver 5 15 20 25 Pues no Ni de coña Pero bueno Ya que sé Ya veremos Ala Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito